si estás en un proceso de pérdida de grasa abdominal y quieres verte fit en muy poco tiempo en este vídeo te voy a mostrar 10 alimentos que puedes consumir por lo menos la mayoría de ellos en tu alimentación diaria ya que contienen excelentes propiedades quemagrasa que te ayudarán a conseguir un cuerpo fit un abdomen bien definido y a mejorar tu salud en muy poco tiempo así que no te muevas de bien el primer alimento del que te voy a hablar es el limón el limón es uno de los alimentos más económicos que existen es súper bajo en calorías lo puedes conseguir casi que en cualquier parte hasta en tu propia casa tú tienes una mata de limón y actúa de la siguiente manera el desintoxica al hígado haciendo que éste mejore sus funciones que una de ellas es digerir y quemar las grasas y por lo tanto van a evitar que se acumulen en el área abdominal como puedes consumir el limón el limón lo puedes consumir en ayunas te lo recomiendo que es la manera como yo lo hago a un vaso con agua o media taza tibia tú le vas a agregar medio limón y te lo vas a consumir el segundo alimento es el brócoli el brócoli al igual que el limón es bajo en calorías como la mayoría de todos los vegetales es un excelente y poderosísimo alimento la propiedad que tiene es que después de comerlo el cuerpo transforma sus compuestos azufrados en una sustancia anticancerígena que inicia una reacción química que conlleva a la pérdida de oxidación de la grasa si no tienes brócoli por algún momento lo puedes reemplazar por espárrago para aprovechar bien los nutrientes del brócoli no lo hiervas por más de tres minutos puedes comerlo aderezado con sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva o gui y quedará delicioso si te cae mal el brócoli o no lo tienes a disposición lo puedes reemplazar por el espárrago que es altísimo en fibra tanto soluble como insoluble que aumentan la saciedad esto hace que mejoren los niveles de azúcar en la sangre y por tanto hace que los carbohidratos no se almacenen y se conviertan en grasa otras de sus ventajas es que es bajísimo en calorías ideal para la pérdida de grasa aparte de que están repletos de antioxidantes tercer alimento el tomate el color rojo es debido al licopeno que es una sustancia que estimula la producción del aminoácido carnitina que a su vez favorece la combustión u oxidación de las grasas aparte del licopeno el tomate también contiene vitamina c que juntos ayudan al buen funcionamiento del metabolismo lipídico esto a su vez ayuda a que se quemen las grasas ya que se conviertan en energía así no se acumularán en el cuerpo y no aumentará de peso puedes comer tomates todos los días y la mejor manera se harían ensaladas sin tener el remordimiento de la cantidad que ingieres ya que son muy bajos en calorías cuarto alimento la avena la que yo uso es de grano entero 100% grano entero y es orgánica esta yo la compré en costo pero igual ustedes pueden consumir la que tengan la avena es un carbohidrato o rico en fibra soluble que ayuda a quemar la grasa abdominal porque porque controla los niveles de azúcar en la sangre tenemos que saber que si estamos en un periodo de pérdida de grasa los altos niveles de azúcar o insulina en la sangre más adelante si no se controlan se van a transformar en grasa la puedes consumir en tu dieta en tu plato de cereal en smoothies mezcla con yogur en galletas integrales o en batidos de proteínas que es como normalmente yo la consumo la ración recomendada a diario de su consumo según la OMS varía entre los 25 y los 30 gramos lo que equivale a 3 o 4 cucharadas solteras aunque siempre dependerá de los objetivos en este punto es importante considerar que el consumo debe ser incorporado de manera gradual y sin sobrepasar la dosis adecuada ya que en exceso la avena puede provocar hinchazón o dolor abdominal quinto alimento la lenteja la lenteja contiene hierro que facilita la combustión de la grasa además contiene vitamina b12 que es imprescindible para convertir la grasa en energía y también contiene vitamina b3 que ayuda a acelerar el metabolismo y por tanto a la pérdida de grasa trata de cocinarlas solas o con algunas verduras sin carnes grasas también la puedes consumir en ensaladas que sería bastante ideal en caso de que no tengas lentejas la puedes reemplazar por garbanzos o judías blancas sexto alimento el vinagre de manzana hay estudios que demuestran que este tipo de vinagre ayuda a bajar de peso tiene propiedades impresionantes ya que baja el índice glucémico de carbohidratos y la respuesta de la insulina en las comidas evitando así la acumulación y la producción de grasa hay varias maneras de utilizarlo una o dos cucharadas al día puedes agregarlo a la ensalada o puedes tomarte un chato usa el que no ha sido filtrado como por ejemplo el que muestro en la foto que es el que yo uso y lo compré en whole food séptimo alimento el pescado en este caso el que yo tengo es salmón porque es el pescado que a mí más me gusta el pescado ayuda a reducir la grasa acumulada en el abdomen porque porque contiene un ingrediente llamado omega 3 que permite quemar calorías más rápido y evitar así la acumulación de grasa en el área abdominal los pescados que más debemos consumir son los altos en omega 3 y bajos en mercurio ya que este último es un mineral perjudicial en altas cantidades los pescados que más cumplen con estas características son el salmón la trucha el arenque la sardina y entre los mariscos la ostra se recomienda comerlos en horno o al vapor y no fritos para no eliminar parte de sus nutrientes acompañándolos con ensaladas los pescados además contienen muchísimas propiedades pero para no hacer el vídeo tan largo se los dejo para más adelante en otro vídeo ideal sería comerlos en el almuerzo o cena ahora vamos con los mejores alimentos que también son grasas que ayudarán a eliminar la grasa pues si no lo sabías una de las mejores maneras que hay para eliminar la grasa es consumiendo grasa y aquí me quedé con los últimos alimentos que para mí son los más riquísimos pero que hay que consumirlos con moderación que son los frutos secos como el pistacho el aceite de coco y el aguacate cuando consumes alimentos ricos en grasas buenas facilitarás a que el cuerpo elimine la grasa blanca que es la mala y la que normalmente o mayormente se acumula en el área abdominal y la sustituya por la grasa buena o parda dentro de los frutos secos les tengo aquí como muestra el merey porque me encanta ese saborcito así suavecito como cremoso es riquísimo y también tengo aquí nueces la utilizo últimamente en las ensaladas y a veces como snacks hay estudios que demuestran que comer 30 gramos de nueces al día ayuda a reducir los niveles de grasa abdominal además de que son saciantes y te ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre puedes comer diariamente una ración de frutos secos todos estos frutos son buenos y aparte son una bomba de vitaminas y minerales y además son deliciosos según tu preferencia puedes consumir otros tipos de frutos secos como maní, almendras, pistachos o avellanas el penúltimo y noveno alimento es el aceite de coco debe ser extra virgen este que tengo aquí yo lo compro en coco y me encanta este tipo de aceite tiene la particularidad de que está compuesto por ácidos grasos saturados de cadena corta que al consumirse se digieren y oxidan rápidamente acelerando el metabolismo sirviendo como combustible en vez de acumularse como energía de reserva otra opción sería en vez de utilizar aceite de coco es el gui o la mantequilla gui tiene prácticamente casi las mismas propiedades se digieren rápidamente y además es mucho mejor que consumir la mantequilla tradicional que hago yo en las mañanas a mí me gusta tomar lo que hoy en día está de muy de moda es el bulletproof o café a prueba de balas en lo que hago es que tomo media cucharada de aceite de coco media cucharada de mantequilla gui para regular las calorías y cuando luego que el café está listo lo meto en la licuadora lo licuo y listo y es riquísimo al principio a mí no me gustaba por la sensación grasosa que se siente pero ya después tú le vas agarrando el gusto y quieres todos los días consumirlo la verdad que es buenísimo he visto cambios en mi piel en el cabello más brillante tanto el aceite de coco como el gui actúan como fuente de energía es decir como un carbohidrato pero con la diferencia que no elevan los niveles de insulina por último el alimento número 10 es el aguacate que para mí es uno de los más saludables y riquísimos alimentos que existen en la naturaleza existe la falsa creencia de que el aguacate engorda pero no es así lo que engordan siempre son excesos de todas maneras la ración diaria para comer aguacate es de 120 a 150 gramos al día por su alto contenido de calorías el aguacate tiene muchísimas ventajas y una de ellas es su alto contenido en fibra de hecho es el alimento que más fibra tiene en la naturaleza y esto lo que hace ideal para perder grasa abdominal porque que es lo que hace la fibra que retrasa el proceso de absorción de los carbohidratos haciendo que no se disparen los niveles de insulina y glucosa en la sangre y por tanto previene la acumulación de grasa en el abdomen principalmente lo puedes consumir en ensaladas o untarlo a un pan integral como snacks puedes potenciar este alimento también comiéndolo como guacamole ya que con el picante como uno de sus ingredientes lo hace más efectivo para eliminar la grasa abdominal y bueno estos fueron los 10 alimentos que yo considero que son los mejores para eliminar la grasa abdominal espero que los consuman con regularidad por lo menos hasta lograr sus objetivos y luego continuen con una dieta balanceada para no volver a acumular la grasa y bueno si les gustó el vídeo háganmelo saber en los comentarios díganme cuál fue el alimento que más le gustó y compártanlo con otras personas que tal vez les pueda ayudar y lo necesitan y a mí también me ayudaría un montón un beso los quiero muchísimo